El espectáculo musical basado en el repertorio del compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, Cricri, a cargo de la Compañía Nacional de Danza, regresa al Centro Nacional de las Artes. Creado en 2007 para celebrar el centenario del célebre grillito cantor, el espectáculo recrea por lo menos 25 temas musicales. Con la coreografía de José Luis González, arreglos musicales de Eugenio Toussaint, escenografía de Alan Kerriou y vestuario de Yeril Dibosh, los 70 bailarines en escena llevan al espectador a un recorrido a través del imaginario popular mexicano. Cricri se presentará sábados y domingos hasta el 29 de abril. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.